Con el permiso de la presidencia, un saludo para todos ustedes. De hecho, me había inscrito en el tema de efemérides, precisamente sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre, que es precisamente el día de hoy, 3 de marzo. El Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes, así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad. La celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra la naturaleza, los cuales acarrean consecuencias de gran alcance en el ámbito económico, social y medioambiental. Además de su valor intrínseco, la fauna y la flora salvajes, contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del desarrollo sostenible y del bienestar de los seres humanos. Por estas razones, se invita a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas y a los organismos internacionales, a las organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil y a todas las personas a observar y participar en este Día de Celebración Mundial de la Naturaleza. Las comunidades locales pueden desempeñar un papel positivo en ayudar a frenar el comercio ilegal de la vida silvestre. Qué mejor que en el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, este 3 de marzo, para votar a favor este dictamen. Con este dictamen se aprueba la imposición de sanciones económicas a que se refiere el artículo 123, sobre violaciones a los preceptos de esta ley, su reglamento, las normas mexicanas y demás disposiciones legales que de ellas se derivan y que serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, con una o más de una serie de sanciones a aplicar. De la presente Ley General de Vida Silvestre, ante lo cual se impondrán las sanciones que ya se han comentado y se han modificado en la presentación de este dictamen. Con esto se dará una pauta y advertencia desde el punto de vista legal, para quienes tengan la intención de alterar el equilibrio ecológico a través de la casa ilegal, pues esto conllevará a fuertes penalizaciones económicas. Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento y el de mi grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a favor de esta propuesta, pues es necesario crear estas penalizaciones y con ello tratar de evitar que los ecocidios sigan sucediendo con las consecuencias fatales que esto representa. Por su atención, muchas gracias. Gracias.